¿Eres con Jacqueline? ¡La bulla para Jacqueline! Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy ¿Dónde está el grito de las mujeres? Vi que tu mirada ya estaba llamando Todas bailando con Jacqueline Muéstrame el camino que yo voy Cántela, cántela, cántela Oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh, yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firma las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus ondas de peligro Vamos a cantarla Como dice Si te pido un beso, ven No sé qué estás pensando Llevo tiempo intentándolo Mami, estoy candidándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabe que esa beba está buscando de mi bam, bam En pruebas de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento después Yo la conocí en un taxi ¡Woo! En camino al club Abajo, abajo, abajo ¡Hey! 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 En camino al club Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró Lo paró como una mano Lo paró y te viene a mí Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo me paré el taxi Ella está por un ensinante No me importa si está crazy No me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo me paré el taxi No me importa si es casada No la quiero Todas las amigas de Jacqueline a la pista Todas las amigas Todas las mujeres Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo me paré el taxi Y me hace de todo, 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 todo Y me hace de todo, 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 todo ¡Oh! ¡Eh! 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 El Chambelán de Honor al centro de la pista El Chambelán de Honor Solo, solo, solo Grito, 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 grito ¡Eh! Tú maletamos pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que vienes Lo que vienes Mamita yo sé que tú no te me vas a gritar Lo que me gusta es que tú y te le has llevado Tú lo que vienes Ella sale Cántela, cántela Tú lo Mi gata no puede jantear porque Ella le gusta la gasolina Ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Abajo, abajo Abajo, abajo Abajo, abajo Grito, grito, grito Ahora una mujer Ahora una mujer Una mujer Solo, solo, solo Un, dos, tres Un, dos, tres Tan peligrosa Con la curva Ni cosa Se cae en la casa cuando ella rompe la losa ¡Terremoto! Terremoto 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 Dale dure Te pones bien loca Hey, hey, hey Tú no bailas como yo Muchos picos, mucho flow Lo matamos como el Jaggi 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 Taggi Jaggi 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 Yo, como hees, una huequina, una huequina Voy a pelar on y tribunas Turn down for what ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy contentos de estar aquí en esta ocasión con nuestra amiga Jaqueline y todos sus amigos. Vamos a tratar de complacer a todos y cada uno de ustedes. Tenemos música para los chavos, música para los adultos, para que se diviertan esta noche. ¡Suscríbete al canal! No te vayas, revisa de nuevo tus maletas, no quiero que se te quede nada. No olvides llevarte los regalos que me diste, no olvida las promesas que me hiciste, de todos modos no las cumpliste. ¡Ayúdeme a cantarla! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!